Nos movilizamos en todo el país en 22 provincias porque reclamamos la atención inmediata de los comedores populares que han sido desabastecidos hace 70 días, coincidente con la campaña electoral. Nos movilizamos porque los pibes siguen sin computadora, sin Wi-Fi. Nos movilizamos contra el ajuste que por más que el gobierno se peleen internamente, ambos, todas las fracciones, están absolutamente de acuerdo con ese ajuste. Que no nos están mandando mercadería para poder sustentar los comedores. Hace poco hubo una gran inundación, tuvimos que sacar de nuestro bolsillo para poder darle de comer a los compañeros y a muchos vecinos inundados. Nosotros venimos llevando una lucha que es por trabajo genuino, lo cual el gobierno tuvo un discurso por las elecciones diciendo que iba a convertir los programas en trabajo genuino, lo cual nosotros nos hemos reunido, a la unidad piquetera con Zabaleta, con el nuevo ministro y le hemos presentado un proyecto de cómo transformar en trabajo genuino y al día de hoy no recibimos ninguna respuesta. El movimiento piquetero en Argentina tiene propuestas reivindicativas y de salida a la crisis. Nosotros vamos a ir a un congreso para plantear estas cuestiones, la salida a la crisis, que es plan de obras públicas, trabajo para todos, salud, vivienda y educación para nuestro pueblo. Tenemos una propuesta por parte del Polo Obrero para que organizemos un gran encuentro a nivel nacional para poner a punto un programa y cómo seguimos en esta nueva instancia, digamos, de gobierno y de situación global que estamos atravesando. La realidad es que en la última reunión del Frente decidimos muchas organizaciones que lo vamos a pensar, la propuesta, vamos a acercar contra propuestas, esta propuesta inicial, pensando de que un congreso nos vendría bien, pero queremos acentuar algunas características para este congreso, más allá de las que están propuestas. Reclamamos el trabajo genuino que sigue sin aparecer y llamamos al conjunto de las organizaciones a un congreso piquetero para discutir un programa y un plan de lucha en lo inmediato para enfrentar este ajuste que va a continuar cualquiera sea el resultado de la crisis. ¡Gracias!